Desilusionar Desilusionar A veces maltratar Te perdonaré Si me deja el sol Con los sentimientos Que pasan como el viento Me vuelve todo Y me vuelve todo Me vuelve todo Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mi Y te vuelve todo Y yo No te perdonaré Si me veas por ti Y aunque sea lo Yo no te preguntaré Si me vuelves todo Si me vuelves todo Y al llegar el tambor No me digas adiós No dejes ir yo De tantas canciones De una luna ropa Con revistada Por tantas promes Si me vuelves todo No me digas adiós No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Si me vuelves todo Si me vuelves todo Te pido de rodillas Te pido de rodillas Luna no te perdonaré Luna no te perdonaré Luna no te perdonaré Tira